Antes de juzgar Busca la verdad Antes de lastimar Ponte en su lugar ¡Qué lo que sé! ¡La tu pasión! ¡Así eres! ¡Hora y regresa! ¿Cuántas veces lloraste suplicando? Nunca me dejes Quiero tenerte a mi lado Muchas veces Descensé mi cariño Amor ingrato Ahora tú vas a llorar Cuando yo me vaya Vas a llorar Cuando yo me aleje Por mi amor Vas a llorar Cuando yo me vaya Vas a llorar Cuando yo me aleje Por mi amor Vas a llorar Amor Qué fácil fue amarte Hoy es difícil de olvidarte Y con lágrimas en mis ojos Voy recorriendo cantinas Amor mío Qué locura no te hará sentir feliz Ni fuerte Ni valiente Solamente Sigue tu corazón ¿Cuántas veces llorando te he suplicado? Nunca me dejes Quiero tenerte a mi lado Muchas veces Descensé mi cariño Amor ingrato Ahora tú vas a llorar Cuando yo me aleje Vas a llorar Cuando yo me aleje Por mi amor Vas a llorar Cuando yo me aleje Vas a llorar Cuando yo me aleje Por mi amor Vas a llorar ¡Toma fuerza! ¡Veca Producciones! ¡Esto de Perú! Y vamos por más ¡Veci Mamani! Cuando yo me aleje Vas a llorar Cuando yo me aleje Por mi amor Vas a llorar Cuando yo me aleje Vas a llorar Cuando yo me aleje Cuando yo me aleje Por mi amor Vas a llorar Y con estudio Y con estudio Kevin López Yo me aleje Por todo es Perú Vamos por mi amor ¡Mi chilejito! ¿Y si te quiste? ¡Antonio!